Música Presenta el Espacio Forrajero Tolvas autodescargables, vainero, eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo, simple y versátil, superarse es posible Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Domae Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Música Aprovechando la generosidad de nuestro colega Marco Formica Le queremos hacer entrega de este segundo informe Sobre el aprovechamiento de fibra y la relación que tienen La maquinaria de recolección con la maquinaria de procesamiento Para poder entregar a los rodeos una fibra realmente efectiva Y procesada en el momento y de la forma adecuada Veamos el informe Música Específicamente en el tema mixer Hoy tenemos, como decía, la posibilidad de procesar heno dentro de los mixers Básicamente con los sistemas verticales Que tienen, su gran ventaja es que no requieren demasiado mantenimiento Su gran ventaja es que la homogeneidad de la fibra que nos entrega Es un tanto variable Y por eso se desarrolla un sistema de mixers horizontales que pueden procesar fibra larga Incluso rollos con un tamaño bastante más homogéneo de la fibra Pero creo que la tendencia de los mixers es a incorporar fibra Ya sea que procesada antes o después, me refiero a las rotoenfaradoras Pero tienen que de algún modo procesar fibra Entonces la tendencia va, en todo caso, a mixer con cuchillas Si se quiere O tengan alguna capacidad de procesar fibras Y sobre todo en la escala Hoy tenemos el volumen de los mixers es cada vez más grande Tenemos que pensar en mixers que van a ser más grandes Ya no tenemos que dedicarle tractores que eran el que estaba en el campo Ya tenemos que pensar en un tractor para ese mixer Específico para ese mixer, no otra cosa Como si pensamos en una pala específica También tenemos que tener un tractor específico Pero básicamente eso Y sobre todo, como te decía, la escala Y ya empezar a pensar en algunas instalaciones En montar mixers sobre el camión Hoy tenemos mixers que trabajan casi las 24 horas Entonces ya no tiene sentido tener un tractor afectado solamente al mixer Podría ser un camión Ya me afecta la infraestructura Tengo que hacer mejoras en el camino O en el circuito del mixer Para poder montarlo sobre el camión Porque un camión no es de uso agrícola Entonces ya empieza también a jugar la infraestructura Pero todo eso en el corto plazo empieza a tallar en el tema mixers Vamos a tener alternativas en las cuales nos convenga Picar en el mixer Porque el mixer tiene la ventaja de que trabaja todos los días Todos los días del año Distribuimos esta tarea en 365 días Lo que tenemos que trabajar es acelerar ese procesamiento Para que sea más rápido Tiene muchas ventajas picar en el mixer Porque descomprimimos esa tarea Que tiene que hacerse Si lo hacemos en la roto enfadadora En muy poquitas horas del día Y en muy pocos meses del año A extenderlo A poder hacerlo las 24 horas del día Todos los días del año Entonces Esa alternativa de los mixers Creo que es una alternativa realmente interesante Que no le va a servir a todo el mundo Y por eso tenemos que trabajar también en roto enfadadoras En roto enfadadoras con cúter Que entre el recolector y la cámara Tengan la posibilidad o la opción de picar Pero a su vez en la roto enfadadora Es lo que te decía Tenemos una ventana de tiempo en el día muy cortita Y una ventana en el año para unificar muy cortita Entonces Ahí tenemos que trabajar con toda la artillería A incrementar la capacidad Y hemos llegado en el desarrollo de máquinas A máquinas de altísima capacidad Tanto en mega enfadadoras Como en roto enfadadora Y ya casi Pero no tenemos más capacidad Porque no tenemos más posibilidad De con el rastrillo juntar hileras Se nos acabó el rastrillo El rastrillo ya no podemos extenderlo más Y si yo le junto pasto Hasta el límite que me da el rastrillo Y de ahí es más Lo convenzo con velocidad de avance Hasta cierto punto Entonces ¿Qué nos queda? Ir achicando tiempos muertos Entonces estamos trabajando En todos los desarrollos Tienen que apuntar a achicar tiempos muertos Atar más rápido Expulsar más rápido Abrir y cerrar la puerta más rápido Tener la máquina parada La menor cantidad de tiempo posible Muchísimas gracias Marcos La verdad que tu información Ha sido valiosísima Valiosísima Y realmente agradecemos Tu generosidad para con nosotros Para repasar todo este material Los invitamos a seguirnos En Espacio Forrajero En Instagram O repasar el material En el canal de YouTube De Campo Directo En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje Cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo Más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio De la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente Para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en Red También Los eventos Creo que Juan Linus Vete Linus Mi Desde Linus Linus owment CC por Antarctica Films Argentina